Ahí hay un elemento que se entiende rápidamente como es quiénes son los sujetos de esta ley y que dice que son las instituciones públicas y privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos en materia de redes de información, como lo dice el ordinal tercero del artículo tercero. Con esto es que quiero decir que ellos ya están concentrando como sujetos de la ley, objetos de lo que significa la aplicación, no solamente de sanciones, sino de el régimen que tiene que darse a los efectos del cumplimiento de todas y cada uno de los lineamientos que en esta ley se están presentando, pueden ser objetos de sanción, de suspensión o de limitaciones, no solamente al tema de la libertad de expresión, sino a lo que significan esos medios, como dicen, redes de información. Eso en esencia es esta ley y creemos que la presencia de este señor que viene de Cuba, este vicepresidente, que viene a hacer un tema de apoyo en materia eléctrica, yo creo que viene también con otras intenciones porque en Cuba él tenía justamente el control sobre ese tipo de actividades de la informática y de las redes de comunicación. Diputado, ¿hay algún otro punto resaltante que usted quiera comentar acerca de la reforma de esa ley de ciencia y tecnología que podría de algún modo lesionar nuestros derechos fundamentales? No, en esencia eso, Ana Karina, el tema es de la cuestión de las imposiciones, o sea, las imposiciones monetarias que se le van a colocar a quienes no cumplan con los requerimientos que en esta ley están establecidos y sanciones no solamente pecuniarias, sino de suspensión de lo que es la red de información que puede dar a través de ella. Diputado, Juan José Molina. Bueno, vamos a preguntarle, Alba.